Está bien Wow, no lo había visto Ok, y comenzamos con esta edición con Lina hablando Sí, un poco así En los trojes Y quedamos ayer en este En esta calle Con negros Son puertos Niggas Son dos niggas, están quemados, muertos Están podridos, Lina, como tú Dios 5, 3, 2, 4, 6, 1, 3, y 5 Ahora tienes que operar los números para el grave No, no sabía ni Qué mierda tenía que hacer ¿En serio? Qué p*** eres Me estaba leyendo Oh, me asustaste No eres uno de ellos, verdad No, no lo soy Viven aquí No, por ahora solo somos cazadores Que creemos que Ajá, dicen que la enfermedad no va tan rápido en las casas Y que no tienen que Personas perteneces tienen miedo de convertirse De volver Y llega una niñita sin ojos No, 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 no Lo menos eso creo Tu ojos Pues eso parece Eso pensé yo cuando la La niñita de mis ojos pero soy muy cobarde, son patéticos Creo que no viviremos mucho tiempo y que no llamo a costumbre pero creo que pensaría poder ver el mar estos son tiempos en los que tenemos que compartir estamos en el mar esto es de verdad una vista no puedes olvidar vas a ir al infierno y aparecemos en una casa verdad, esa vaina no tiene sentido que te vas a ver en el mar de los muertos y aparecen ahí en un estudio y no, devolvieron el brazo y sale con la maría todavía estás preocupada maría como puedes hacerlo tan fácil es algo difícil de perder creo que no lo debemos conocer estar aquí en nuestra casa no te preocupes el viaje tal vez uno de nuestros vecinos nos mirará no saber a qué locos se pondrán en el hielo no estoy asustado de él pero yo what es raro yo creí que yo yo se acabo conocimiento 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 por los que no saben inglés como lina y aparecen en la mitad de la nada y aparecen en la mitad de la nada fue todo un sueño pero es el pinche de ángel demonio que solo aparece y algo malo te pasa hasta ahora tu nombre está en mi cabeza pero no entiendo cómo llegó ahí tú estás mintiendo pero es correcto Aaron que hay en ese libro está completamente blanco no en las palabras has tomado el primer caso el primer paso ¿a dónde? un desfortun desfortunadamente no puedo decirte desafortunadamente ir a todos los lados tengo tengo el sentimiento de que estaba aquí pero no puedo recordar eso debe estar en algún punto de aventura atrás de ti porque no das una vuelta tal vez tu memoria regrese si me gusta el sonido creo que es lo mejor que debo hacer y nos persigue y el espejo se queda ahí en la mitad de la nada me lo voy a robar esa mujer esa familia María si ese es su nombre María espera conozco a esta mujer cállate pero es que esta mujer pero no sé cómo no recuerdo su nombre ¿es eso posible? no sé pero tú debes saber Aaron este no es bien no parece posible que que te conocieras con un amigo aquí ese es lo que transfere tal vez solo se veía familiar a esta María debo hablar con ella y si ya estoy jugando puedo subir y bajar lo primero puedo entrar espérate quieto corre un carajo me pegó coge el marzo la puerta cerrada ha obtenido un martillo ya ahora vete abajo quédate quieto vete abajo esperas que disparen dos veces y pato no es aquella esta te dije que esperara dos veces porque no me haces caso él se iba caminando con lo rápido los veo cuando vuelva a coger el martillo y volvemos a la grabación no 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 ahora si verdad me necesito una ayuda no 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 8 6 6 8 Ahí tienen que contar las esquinas Aquí salen muchos soldados ¿Qué está pasando aquí? Tierra, armas Esta fue una ciudad de total régimen Nos han declarado una guerra Con los vecinos Todo el mundo debe pelear ¿No quieres cogerla? No necesita una arma ¿Eres en serio? Ahí hay un tipito sin brazos ¡Cerdo, te van a matar! Es Cundre Cállate No deberías esconderte detrás de mí ¿Qué? No, yo solo quería visitar a alguien aquí Nadie viene aquí Lo tuviste por mí Traducciones que ya hablan inglés Genius Es ridículo pero no te conozco Te venceré hasta la muerte Cerdo ¿Viste, Lina? Te hablan ¡Idiosa! Trolfe Es ahora, dame una mano Este es un hotel, ¿verdad? Te pagaré con lo que tú quieres Es eso, pagarás Pero no con plata, sino con tu vida Oh, bien ¿Dónde los botones para describarlo? Sí, sí, sí ¿Eh? ¿Qué? Jajajaja Uné el primero uno y después uné el otro Pero rápido Eso hice Voy a esconder los dos Ahora ¡Qué lento eres! ¡Qué lento eres! Espera ese segundo Ya hubo Y volvimos 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 Venga ¡Hundí los dos botones! Este juego me odia El rom es un rom y el otro Venga 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 Puedes hacerlo rápido. Eso lo hice, pero no sé por qué no sale. ¿Qué? Para arriba. Un lado o el otro. Oh, joder. Creo que uno... No, tú quieres salir tú, apenas te estás ganando. Eso lo hice. Es que creo que estoy muy rápido y el juego no me comprende. ¿Qué pillé? Estoy tan rápido que el juego no sale. Ay, joder. Pero estoy diciendo los dos botones. Ay. Bueno, arriba. Derecha a izquierda. Abajo al lado. Verdad, hundilo rápido. Eso hago. Pero es que se lo hundió muy rápido y el juego no lo reconoce. Entonces tengo que hundirlo lento. Pero es tan lento. Viste, se lo hundió muy rápido y el juego no lo reconoce. Ay, se lo hundió rápido, pero no tan rápido. No tiene sentido. Yo sí. Ya, te matan con nada. Y ahora sí lo voy a hacer, vas a ver. Aquí va. Se mató en la primera. Callate. Ay, ahora lo voy a hacer. Callate. El juego... El juego está cerrado. ¿Puedo morir? Mi movimiento se pudre. Obvio. Sí. Comprendiendo el retón acá. Arriba el juego. ¿Sabías qué coño era eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que yo he visto? Según lo viste en una guía. Lina deja de ser muy... Un juego. ¿Qué? Así era mejor. No, yo le... María, no necesitas saber esta de mí. Pero yo no te reconozco. No sabes quién soy. No. ¿Por qué no me hablas? Hablas. Hablas. Lina no puede hablar. Su lengua fue cortada. ¿Qué? ¿Qué cerdo hizo esto? Su dueño. Uno de los... ¿Qué? El que tenga armas tiene poder. Eso es porque también está asustada. No de ti, sino de todo. Ella ve todo. No puede ver las cámaras. Entonces es muy tarde. Escaparé con ella. Pero no, no va a estar ahorita. La guerra se ha ido. Puedes esconderte detrás de todo. Puedes correr y... Y... No te voy a instalar. Voy a intentar que te dejes salir. Es que te bajaron. Vamos a quedar quieto. con una piedra que no viste para practicar el estúpido evento de hundirlo a botón verdad no creo que todavía puedo coger los tiquetes por el último tren no sabes a dónde va pero no importa la cosa es que nos vayamos de aquí no y qué ofensa traición sentencia a muerte y mataron a maría why no no me digas verdad es tan belleza parte me traumó la primera vez que pasó yo quedé con la boca abierta no 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 no